Cuba Información Bueno, pues hoy estamos, yo creo, viviendo una victoria bastante importante de todas, de toda la solidaridad con Cuba y de toda la solidaridad y la lucha por los derechos fundamentales y en este caso por la libertad de expresión Facebook ha vuelto a abrir, con lo cual creo que es una victoria importante no pido más de lo que ya estoy teniendo, esta solidaridad bestial que ha conseguido mediante la presión y la fuerza cibernética que vuelvan a reabrir la página de Facebook que Facebook pida perdón y que además reanude mi página, con lo cual creo que poco más se puede pedir simplemente agradecer profundamente y de corazón todas las muestras de solidaridad que ha recibido del Estado español, de Francia, de Cuba, por supuesto, Argentina, Uruguay, Italia, México en fin, de todas las partes del mundo porque la solidaridad con la revolución cubana es lo que tiene que estamos pendientes y estamos vigilantes y nos apoyamos y nos cubrimos unos a otras así que gracias compañeras Es una historia ya muy vieja y muy conocida, la de los atletas cubanos nacidos en Cuba, preparados en Cuba en el caso de Orlando, del señor Orlando, encima con el que fue elegido mejor entrenador de atletismo del mundo hace unos años y de repente cuando ya han conseguido todo lo que podían y exprimido todo lo que podían a la revolución cubana y a todas las prestaciones que esta le da a los deportistas históricamente pues entonces deciden pegar el salto y abandonar la selección por la que siempre lucharon y la bandera por la que siempre lucharon y deciden venderse al cheque que en este caso la Federación de Atletismo Española y el Comité Olímpico Español les deciden ofrecer y teniendo en cuenta la trayectoria que conocemos en Cuba Información me imagino que toda la gente que esté viendo esta entrevista ya conoce pues toda la trayectoria de la revolución cubana y todos los 200.000 tipos de boicoteos, sabotajes, etc. etc. y atentados que han sufrido. Este es uno más. Entonces desde ese punto de vista creo que comparto con la mayor parte de la solidaridad internacional con la revolución cubana el desprecio hacia este tipo de actitudes, no tanto hacia la persona de Orlando sino hacia este tipo de actitudes tan conocidas. Y por otro lado está por supuesto el tema del capitalismo que todo lo compra y todo lo vende. En este caso seres humanos, marcas y medallas. Entonces una persona como Orlando que hace solo dos años hubiera sido despreciada por toda esta gente tanto instituciones como pueblo español por el hecho de ser pobre, negro y cubano pues ahora resulta que es un superhéroe de la patria española, muy español y mucho español. Me parece bastante criticable y eso es lo que he hecho yo en las redes sociales. Sí, absolutamente. El otro día en las Olimpiadas viendo una final de atletismo, no recuerdo qué prueba era había cuatro corredores keniatas pero no había representación de Kenia en esa misma prueba y es síntoma y sintomático de que el capitalismo se mete por todos los poros es como el agua cancerígena, diría más bien, que se cuela por todos los poros incluido el deporte por supuesto, que como todos sabemos es un apéndice más de la política el deporte es política y la política es deporte, sobre todo los Juegos Olímpicos con lo cual sí, es una muestra más de cómo funciona el capitalismo y cómo ha infestado y contaminado y sigue contaminando todo aquello que toca. Bueno, yo creo que el linchamiento mediático no es tanto como contra mi persona, Guillermo Toledo sino contra cualquiera que ose contradecir públicamente el discurso oficial y obligatorio y más si esa persona, como es mi caso, es alguien conocido por su trabajo, de actor en este caso y tiene cierta popularidad o cierto acceso a los medios de comunicación y cierto seguimiento en las redes sociales. Es lo que toca, yo no me quejo, es lo que hay, sé desde hace muchos años que es lo que hay y también creo que hay un punto importante de que, de la rabia que sienten porque no se pueden creer y no entienden muy bien, yo creo como es posible que después de seis años de linchamiento público continuado, este tipejo cabrón todavía continúa resistiendo a nuestros bombardeos, ¿no? Y eso creo que les hace bastante pupita y les da mucha rabia y nada, decirles desde aquí que pueden continuar que estoy convencido que ellos se van a cansar mucho antes que yo por una cuestión fundamental y es que yo me muevo por mis ideales y mis convicciones y ellos se mueven exclusivamente por el dinero los ideales no mueren, el dinero se les agotará y todos acabaremos en el mismo espacio de tierra, dos por dos por muchos millones que hayas robado a la clase obrera internacional. Pues mira, la opinión de Maite Rico me interesa y me importa tanto como la de Belén Esteban y lo que pueda publicar El País me interesa tanto como lo que pueda publicar El Super Pop así que me da exactamente igual, me entra por un oído y me sale por el otro y no la he leído, la leeré luego cuando llegue a casa a ver qué dice esa mercenaria. Pues mira, toda la espita del linchamiento la abrió esta vez un medio presuntamente progresista llamado Público y bueno, tengo que decir que le escribí un WhatsApp a uno de los jefes del diario mostrándoles mi indignación porque se dediquen a atacarme a mí y no a los poderosos que es de lo que se debería tratar el periodismo y es lo que dicen todos los códigos deontológicos de la prensa y una vez tomado el contacto con él pues sí que es cierto que me ofreció o una entrevista o que escribiera yo un artículo pero mi contestación fue que no iba a contribuir a alimentar esa jugada, ese golpe bajo de público que hicieron solo y exclusivamente para obtener más visitas y por tanto más dinero con lo cual mi respuesta fue no voy a participar en vuestro negocio y no voy a publicar nada en vuestro periódico para que volváis a recibir todavía más visitas y todavía más dinero. Pues poco más que decir, Cuba va, Cuba sigue, la solidaridad internacionalista que nos enseñó y nos sigue enseñando el comandante Fidel Castro Ruz y la propia revolución sigue adelante y no van a poder con nosotros, o sea que y la prueba es que la revolución sigue triunfante 55 años después, no sé cuántos presidentes norteamericanos después y no sé cuántos cientos de atentados de todo tipo contra la revolución cubana después Cuba sigue y la solidaridad internacionalista con Cuba continúa, así que adelante compañeras. Ciencias Ciencias